Vamos con dos informaciones del Barça, empezamos por una gran noticia de mercado de fichajes. Uno de los grandes culebrones de la ventana de transferencia de este verano está cada vez más cerca de llegar a su fin. Hablamos de la telenovela de George Koundé, quien ha estado realmente cerca de desembarcar en la Premier League. Sin embargo, el fantástico central del Sevilla va a prolongar su estancia en España. A saber, el diario Sport señala que el FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo con la entidad andaluza por el ex del Girondins de Bordeaux. Hacia las cosas, el zaguero va a dar un impulso más que notable al entramado defensivo a su grana. Una gestión en la que ha sido clave la figura de Xavi Hernández, técnico del Barça. Siguiendo con la citada información, el conjunto que preside Joan Laporta va a abonar 50 millones de euros fijos más otros 10 millones de euros en incentivos por Koundé. Un jugador que, sin duda alguna, puede marcar la diferencia en la retaguardia del cinco veces ganador de la Champions. Un hombre que también puede desempeñarse como lateral diestro. Es cierto que todavía hay que esperar para que el fichaje sea oficial, pero da la sensación que los culés están en una posición privilegiada. Es decir, lo de Xavi van a ganar la partida a un Chelsea que ya ha visto frustrado más de un esfuerzo este verano. En definitiva, Koundé dejará a Sevilla para aterrizar en Barcelona. Y es que aquí podéis ver el tuit del diario Sport en el que detalla el acuerdo entre el Barcelona y el Sevilla. 50 millones fijos más 10 en variables por el central francés del Sevilla. Vamos a ver si se hace oficial en las próximas horas o días. Vamos ahora a hablar del último fichaje confirmado del Barcelona, del polaco Robert Lewandowski. Y Robert Lewandowski ha sido el gran fichaje del FC Barcelona en esta ventana de transferencias. El polaco llegó procedente del Bayern de Múnich y ha despertado la ilusión en el barcelonismo y ya firmó su debut como azulgrana. Nada más y nada menos que contra el Real Madrid en el Clásico de Las Vegas. El delantero polaco jugó 45 minutos y dejó buenas sensaciones, aunque es evidente que aún le falta rodaje para mostrar su mejor versión. El ariete solo completó un par de entrenamientos bajo las órdenes de Xavi Hernández y ya ha dejado claro que se siente uno más de la familia azulgrana. En declaraciones a Barça TV y TV3, tras la victoria del equipo contra el Real Madrid 0-1, confesó que está muy feliz por el debut y triunfo. Además de que el Clásico supone un partido muy especial para él y todos sus compañeros que ya están preparados para los próximos retos en esta gira estadounidense. Aunque era un amistoso, el Clásico es clásico y siempre es diferente y especial. Y estamos muy contentos por la calidad y la intensidad que hemos demostrado, dijo Lewandowski. Añadiendo posteriormente que tenemos ganas del próximo partido, del próximo entrenamiento porque sentimos que algo bueno está por venir. El nuevo fichaje azulgrana ha apuntado que, en definitiva, está muy a gusto en su nuevo equipo y siente que lleva mucho tiempo en las filas azulgranas. Estoy muy feliz de estar aquí y formar parte de este equipo. No siento que lleve días con el equipo, la sensación es como si llevaran meses. Me siento muy respaldado tanto por mis compañeros como por el staff. Desde su llegada al conjunto azulgrana, Robert Lewandowski ha dejado claro que su intención es ganar tantos títulos como sea posible y ayudar al Barça a volver a la cima. Tras el Clásico, volvió a insistir en ello, apuntando que siempre pensamos en ganar y que tenemos una mentalidad muy ganadora. No solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. El futbolista de 33 años ha señalado que las sensaciones son muy buenas y está convencido de que será una temporada muy positiva para el conjunto blaurana. Tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante y pensar que esta puede ser una gran temporada. Por tanto, así sea sincerado, el polaco ante la prensa.